Venía, golpearon aquí Abre Apea Aca Y pega Y clave 1 1 1 2 3 Otra vez Esas piernas tienes que cruzar las ojeras Y así Ahí Aca Ahí Pone fuerte Dale una vez más Eso Y así Tapas ahí Tapas ahí Tapas ahí Tapas ahí Tapas ahí Tienes que Posición Fuerza Ya Tengo Tengo